¡Cuéntame! ¿Qué ha pasado ahora ahí? Aquí tenemos a Marilyn Pastor Marilyn llegó hoy con mucho dolor en su cuerpo Ella me comenta que ha estado rompiendo con vicio de droga ¡Wow! Y en la intercesión, cuando fui hacia atrás, la encontré tirada en el piso Oramos por ella ¿En el piso? En el piso, en el Espíritu Santo En medio de la intercesión En medio de la intercesión ¿Usted ve por qué es que intercedemos acá en Viernes de Gloria y en Casa de Gloria? Intercedemos en nuestro servicio No es para esperar que usted llegue Es que sabemos que la intercesión abre los cielos y manifiesta el poder ¿Y sabe quiénes se llevan las mayores bendiciones? Cuando llegan temprano Los que llegan temprano y comienzan a interceder y abren los cielos ¿Cuántos llegaron para interceder hoy? ¡Oh my God! Ok, entonces en la intercesión, ¿tú la encontraste? Sí, estaba en el piso El Espíritu Santo la había tocado Y ella me comenta que en ese momento Es que perdí a mi pareja por 20 años ¿Por la droga también la perdiste o qué? Por cáncer ¿Por cáncer? ¿Y qué pasó cuando estaban intercediendo? No sé, pero entré con un dolor No me quería parar No quería sentarme ni nada De momento me paré y empecé El Espíritu Santo entró y no sé, no sé Empecé a brincar por ahí como una demente El libro de los Salmos lo llama como corderito de la manada Ok, sentiste al Espíritu Santo y comenzaste a brincar Y ya no te diste más cuenta de ti No me di más cuenta Le pregunté a mi hermana Qué me había pasado Y ella me dijo, sé, bueno Recibiste el Espíritu Santo Y yo dije, amén Gracias, Señor Entonces tú has estado batallando con vicio Con vicio estoy batallando ahora mismo Eso es una luchadura para mí Llevo dos días limpia Llevo dos días limpia Pero he hecho ayuno Me puse a ayunar para eso Y he visto Guau ¿Vienes de Delaware también? ¿O vas a Delaware? Ya, pero visitamos Ok, vives acá y visitas en Delaware Y entonces tenías Has estado batallando con esto ¿Sabes qué siento yo? El Señor en este día te libertó My God Completamente Yo lo creo Y los que aplauden lo creen también Yes, 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 yes Dale más, Señor Como confirmación de esta palabra Llénala de tu Espíritu Santo y de tu fuego Más, 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 más Toca Tres, dos, uno Declaramos en el nombre de Jesús Total liberación El Espíritu Santo que liberta Que rompe cadenas Que manifiesta las bendiciones En el nombre de Jesús Yes, 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 yes ¿Se acuerdan algo que me había dicho el Espíritu? Al principio me dijo Hoy será una noche de liberación Ese guerrero se ha metido acá Y le ha partido cabeza Cuánto demonio se ha encontrado por ahí Y te levantas bendecida Mueva Y me dices que tenías dolores Algo así escuché En toda la espalda Tenía un dolor terrible En toda la espalda No te podías mover Ajá ¿Por cuánto tiempo llevábamos ese problema en tu espalda? Hace días Hace días eso Oh, cuando decidiste Te comenzó a causar dolores También en la espalda Comienza a hacer así Déjame ver Así 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 al frente Oh my God Otra vez Otra vez Déjame ver Al frente Pero como que no hay dolor ahora ¿Qué pasó con el dolor? Fue Se fue totalmente Nada de dolor Nada, nada Si se fue totalmente el dolor Así mismo el espíritu de droga Que te ataba Se ha ido en este día Pero mira Muy importante Que te mantengas conectada Que te mantengas conectada El Señor me dice Que ha habido un fuerte espíritu de suicidio Encima de ti Cinco veces La muerte ha estado a punto de llevarte En cinco ocasiones Te has tratado de quitar la vida Te has tratado Un espíritu de suicidio muy fuerte ¿Es correcto esto? ¿Desde hace cuánto tiempo estás batallando con esto también? Hace tiempo Hace tiempo Has querido envenenarte Has querido matarte De diferentes maneras El Señor me dice Y dile Que por encima de todas las bendiciones que le doy El espíritu de suicidio Nunca jamás te molestará con sus pensamientos En las noches No podías dormir No podías dormir Porque el diablo te hablaba Tu vida no vale nada Mátate Quítate la vida Y te decía Quítate la vida Mira lo que ha pasado Con tu familia En tu casa Quítate Tú eres la causante El diablo es un mentiroso Lo que antes Se causó Para la tiniebla El Señor dice Dile que la voy a utilizar Para traer luz A su familia Serás luz Y serás de bendición My God Más vale que alguien adora al Señor Yes Dame tu mano acá Y en el nombre de Jesús Ni un día más Te molestará este espíritu No morirás Vivirás Y darás vida Un más Viernes de Gloria Con Dion y Baez Siete de la noche En el 321 West Cedley Avenue En Filadelfia Ven y experimenta tu milagro Entrada gratis